Tenemos en venta American Bully Pocket hembra con el nombre Zinia Pues es muy pocket, muy ancha, muy chatita, tiene 36 centímetros Muy buena, muy buena de carácter, muy salam Mira que carita más guapa tiene Esta aquí está con un macho nuestro, tricolor lilac Aquí está con una mini voltería que se lleva bien con todo el mundo Que está siempre feliz, siempre alegre Y pues, lleva bien con todos Está jugando con cachorros No les hace nada malo Es amigo de todos los perros que tenemos Sabe varios órdenes Nunca no se escapa, si la llamas viene enseguida Sabe sentarse, tumbarse, ir al lado Muy buena, muy buena Tiene ahora mismo 3 años Tuvo dos camadas De nueve cachorros cada uno Muy bonicos Muy pocket, muy parecidos a ella Y también es bastante buena madre Y la tenemos en venta Tiene su registro AVKS Y es línea de raso Y es línea de raso 그렇지, así que está Es línea de raso Mi juega Y es línea de raso Es línea de raso буде гол Tus Gracias.